Aquí se forman personas responsables, con sólidos valores, templados al candor de la ética. Los principios ético-morales se cimientan en valores de unidad, igualdad, inclusión, solidaridad, respeto, responsabilidad. Todas ellas herramientas que ayudan a nuestros estudiantes a comprender la importancia de los valores y los principios éticos. El Colegio Militar es por esencia el transmisor de los contenidos representativos de las lógicas que los componen. El Colegio Militar